La tecnología avanza a pasos muy gigantes Esta beneficia a chicos también a grandes Está en tus manos cuidar bien nuestro planeta Y con las 5 puntos lograremos esta meta Que evita afilar y almacenar tantos papeles De forma digital firmar tus documentos puedes Con la firma digital muchas ventajas obtendrás Tiempo y dinero ahorrarás y donde estés tú firmarás A partir de ahora, los mecánicos que ya tienen una tablet Donde están sus manuales, sus procedimientos de cómo hacer El mantenimiento de un avión Terminarán su proceso de mantenimiento Usarán la firma digital Y en ese momento, todo el sistema de la empresa Todo el sistema completo, incluida la autoridad aeronáutica Sabrá que ese avión ha recibido un mantenimiento Y está listo para volar Lo propio cuando hagamos un vuelo A partir de ahora, el piloto dará su conformidad Que ha revisado todo eso Y esa conformidad se convierte en un certificado Que lo propio Sabrá todo el sistema La autoridad aeronáutica O la autoridad aeronáutica de otro país Sabrá que ese vuelo ha cumplido todo Y está por salir Esa es la trascendencia De que cerremos un proyecto de digitalización Que ya tiene más de cuatro años con nosotros Con la firma digital Y por eso es importante Que nuestro Estado, a través del ATSIP Avale a todo nuestro personal Otorgándole una firma digital La firma de este convenio entre la agencia ATSIP y BOA Representa un paso firme Hacia la consolidación de una Bolivia más conectada Más segura Más eficiente Desde la vicepresidencia No solamente lo vemos como un acuerdo Entre dos instituciones Sino como un pacto Con nuestra Madre Tierra Con nuestras raíces Y con nuestro futuro En este camino Celebramos este acuerdo Y también Que cada firma digital que realicemos Sea una muestra de nuestro amor Y respeto por la Madre Tierra La aplicación de la firma digital En instituciones digitales O empresas digitales Permite un cambio de paradigma Dejar el formato físico El de papel Por un formato digital Pero no sólo eso También conlleva A un respeto absoluto De la normativa Interna y nacional Porque hay que tomar en cuenta Que documentos que hemos firmado Ya no se pueden corregir su contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!